Mark Zuckerberg, creador y director de Facebook, ha visitado España aprovechando el momento de auge que vive en las redes sociales en nuestro país, donde actualmente hay más de 22 millones de internautas. Nos encontramos despegando de verdad, acercándonos al 30 o 40% de la población. Es un emocionante momento para venir a España a conocer a usuarios y desarrolladores de aplicaciones. El joven empresario presentó Facebook for Good, una iniciativa que recoge casos en los que la red social ha tenido un impacto positivo en un nivel local o global. Este año se organizaron 4 millones de personas en unas 90 ciudades del mundo para salir a la calle a protestar contra las FARC. Todo esto, unido a las acciones diplomáticas que tuvieron lugar, acabó permitiendo la liberación de un grupo de prisioneros. Esta es una conmovedora historia de cómo la gente está utilizando las redes sociales. Un ejemplo de activismo global creado para unir a personas con intereses comunes. Share information and organize.